Hola, bienvenidos de nuevo, estamos de vuelta a Tower Defense y ha llegado el momento de probar seriamente el avión porque la gente lo está jugando mucho en el modo hardcore y aunque ahí también va bastante bien me parece que si nos vamos con el a Fallen a una partida normal en la beta creo que podemos sacarle muchísimo más partido todavía del que ya se le saca en hardcore y nos vamos a llevar una grandísima sorpresa yo sinceramente creo que puede ser una de las torres más rotas que hemos visto en toda la historia de Tower Defense vamos a intentar demostrarlo hoy y por cierto, aquí arriba a la derecha os dejo el vídeo que hicimos sobre los bugs del modo hardcore que muchos me seguís preguntando en los comentarios cosas que ya explicamos ahí pasad por este vídeo y está en general los bugs más importantes de todos los millones de bugs que hay si por ejemplo tenéis problemas para entrar al modo hardcore o jugar partidas, pasad por ahí porque estuvimos aclarando algunas posibles soluciones aunque no se puede solucionar todo sin más dilación, vamos para la partida bueno, pues ya estamos aquí modo caído he colocado mi primera granja nivel 1 como siempre mi plan es el siguiente estamos en Winter que es un mapa donde gracias a estas dos curvas pedazo de curvas que hay aquí los aviones pueden dar varias pasadas yo creo que es el mapa donde más pasadas pueden dar disparando al enemigo si se os ocurre alguno mejor dejadlo en los comentarios porque la verdad es que me interesa mucho y bueno, no olvidéis todos dar like sabéis que es importantísimo entonces, bueno, mi plan es un poco colocar en esta zona central todos los aviones de forma que puedan llegar a estas a las tres rectas ¿no? y si es posible a las dos curvas también y de esta forma tratar de de ir pues eliminando enemigos y pasando todas las rondas que podamos vamos a utilizar únicamente además del avión y la granja vamos a utilizar support ya que estamos vamos a intentar ver el potencial máximo que pueda llegar a tener el avión vamos a colocarle unos comandantes primero después le meteremos también el eh unos yons para tener el doble bufo y un dj incluso para tratar de maximizar el rango que llegue a a lo máximo posible de terreno la verdad es que he optado esta vez por subir las dos granjas a nivel 1 pero yo soy mucho más de de subir una a nivel 1 otra al 0 porque en esta ronda podría haber subido ya a nivel 2 una pero bueno no os creéis que hay demasiada diferencia una vez que tengo esta ya a nivel 2 voy a esperar directamente y ya voy a colocar el primer avión perfecto ahí hemos pasado ronda y esta es la mejor posición cuidado eh porque puede parecer que que aquí está más centrado pero coge aquí un ángulo muerto en el medio que que no me gusta nada la verdad y aquí en este trozo coge bastante bien esta recta y la otra y aquí bastante trozo de de esta de en medio así que yo recomiendo el primero colocarlo aquí vamos a pasar ronda metemos otra granja a nivel 2 y ya subimos un nivelito por aquí hasta la ronda 7 no hace falta subir el siguiente nivel el de las bombas así que vamos a aprovechar para intentar ir colocando más granjas ahí está ya ronda 7 he podido colocar una granja a nivel máximo le voy a subir este nivel y vamos a ver que tal se nos da normalmente es recomendable subir pronto al 3 que es donde empieza a coger daño de verdad porque como veis aquí simplemente con la bomba y el disparo normal los pesados se nos van a hacer valga la redundancia bastante pesados así que yo recomiendo no gastar ahora y en el pase directamente metemos ya el siguiente nivel y ahora si vais a ver como empiezan a caer muchísimo más rápido fijaos que paliza le ha dado a esos 3 primeros además en esta vuelta se carga a todos los que venían detrás y ahí remata fantástico con esto podemos ya de momento ir subiendo más granjas hasta que lleguen los invisibles que sabéis que necesitamos el nivel 4 para detectarlos vale cuidado había dicho invisibles pero no aquí llega el primer boss de los gordos y este hombre como no guardemos ya para subir a nivel 4 nos va a poner serios problemas fijaos que va cayendo pero va justito justito mira 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 lo podríamos matar pero es que no vale la pena arriesgar yo os recomiendo ya tenemos 4 granjas que para la ronda 11 4 granjas a nivel 3 eso es una barbaridad vamos directamente ya a meterle nivel 4 voy a meter un pase ahí rapidito antes de que se nos escape y voy a meterle ya directamente nivel 4 enseguida no sé si va a llegar a tiempo vamos pasen ahí está a ver si llega no llegó bueno se fue a 17 de vida tampoco es un drama perfecto pues nada ahora seguimos con con las 2 granjas que nos quedan porque ya estamos listos para recibir los invisibles en la oleada 13 así que vamos para allá vale aquí tenemos ya dos bosses que vienen juntos y nos empezamos a quedar cortos con un solo avión vamos a ir colocando otro más aquí al otro lado esta vez sí que en esta posición que sería la segunda mejor y vamos subiéndolo vamos a pasar ronda a ver si le puedo meter el nivel 4 y con esto pues ya bueno de hecho fijaos sin subir nivel 4 ni nada ha caído ya así que vamos a intentar ahora subir ya granjas a nivel 5 antes de que llegue el primer boss de 3000 de vida fijaos aquí en la segunda oleada de misteris ya me han salido tres bosses y me ha empezado a complicar vamos a meter un nivel máximo ya ahí que de vuelta rapidito y a ver si puede eliminar a los 3 ahí está casi de una pasada ha acabado con ellos y además es que en esta oleada en la grande de misteris la 18 si o si necesitas tener un avión a nivel máximo ahora parece que en principio está todo bien vamos a ver si podemos subir alguna granja más antes de que se complique otra vez ojo oleada 20 y llegan los primeros aquí corredores vamos a colocar un comandante por este lado para que luego no nos moleste mucho y metemos ahí un call to arms pero vamos que caían igual o sea es increíble que potencia o sea es que el nivel máximo es brutal nos estaba tapando el hardcore con tanto problema que dan los tipos diferentes y eso estaba tapando realmente la eficacia brutal que tiene esta torre vale aquí llega el primer jefe de los gordos voy a empezar a subir el avión que me falta me queda solo una granja por subir al máximo la oleada 22 o sea es que es increíble no hemos necesitado gastar nada para llegar hasta aquí de dinero esto está rotísimo en fin en fin nada voy a ir aquí dando call to arms y bueno de hecho voy a pasar una ronda rápido porque si no este jefe así me parece que no nos lo vamos a cargar voy a subir el otro ahí está nivel máximo colocamos un tercer avión por aquí donde me deje porque aquí este es un poco especial este lado del río hasta aquí no sé por qué no deja colocar ahí está vamos con ese call to arms ahí perfecto yo creo que nos salvamos sin problema venga listo ojo que tampoco podemos pasar rondas como locos ahí hay que tener un poco de cuidado hay algunos momentos en que no hay que pasar voy a colocar ya la última granja al máximo y simplemente me dedico ya a ir colocando un segundo comandante por si acaso hubiera una emergencia de necesitar dos call to al seguido y un montón de aviones aviones a saco subir a nivel 5 un avión poner otro subir a nivel 5 un avión poner otro nada tengo ya 4 y voy tan sobrado que voy a meter un DJ ya así me voy ahorrando dinerito después voy a meter un DJ yo creo que lo voy a meter aquí podría servirme a ver si me llega luego al otro comandante del rango sí perfecto ahí está DJ y lo subimos a nivel máximo perfecto y seguimos con los aviones bien pues ya tengo los 10 aviones colocados voy a finalizar por aquí con el call to arms permanente ya tengo ya tenía dos voy a colocar el tercero quiero meterle el nivel máximo a uno de ellos y hay que empezar a meter por aquí ya no sé exactamente dónde aquí por ejemplo hay que empezar a meter el yon bueno no hay que olvidarse de tirar call to arms porque aquí ya o sea hemos llegado a la ronda 32 hemos llegado a la ronda 32 usando una sola torre o sea si alguien había visto esto en su vida que lo diga pero una sola torre que además es que solo se pueden poner 10 no os penséis que que tengo aquí yo la panacea vamos o sea realmente es que solo se pueden poner 10 aviones y con 10 aviones te plantas aquí en ronda 32 y que además la vamos a la vamos a pasar yo creo que la vamos a pasar vamos a ver este comandante yo creo que está bueno es que caen caen perfecto pues nada voy a hacer el perma yon también aquí ya tengo el segundo y vamos a ver hasta dónde podemos llegar viene el templar buffos al máximo no quiero ni un minuto de descanso comandantes yons a muerte porque porque no sé si vamos a poder con ya solo o sea si matamos al templar si matamos al templar solo con aviones yo ya no sé lo que hago o sea ojo atentos cantemos cantemos ahí a muerte canten cayó el templar el templar ha caído el templar ha caído no me lo creo es que no me lo creo bueno pues aquí está la 36 los enemigos estos rápidos no sé si van a nada que va tampoco tampoco no pueden con nosotros con 10 aviones 10 aviones quien dijo que esta era una torre de solo early además es una torre que me encanta porque como cambia de forma y se le ve ahí dando vueltas claramente no me equivoco y no me dejo ninguna al 4 que mi gran debilidad mi punto débil aquí con esta torre ha sido ha sido corregido no sé si vamos a poder con el jefe invocador también es que vamos a poder también es que no entiendo nada os lo prometo no entiendo absolutamente nada bueno yo creo aquí vamos a perder este es el segundo templar o le da 37 o sea aquí me ha metido mucho stun el templar tengo estoy teniendo serios problemas para lanzar buffos pero serísimos problemas para lanzar buffos no sé ni ya ni por qué John Boy y bueno vamos a caer aquí vamos a caer aquí pero pero o sea lo que lo que básicamente nos está diciendo esto es que poniendo simplemente un insur bueno o sea poniéndose el insurgente simplemente se gana la partida entera o sea hasta la 38 te lo haces solo con aviones le metes aquí 10 insurgentes en una montañita y te elimina a los invocadores y te hace el boss final GG well played se acabó o sea es la primera vez yo creo o sea corregidme si me equivoco a lo mejor en algún momento del rotísimo arquero del principio pero o le da 38 con una torre con solo una yo creo que jamás o sea increíble rotísimo usad el avión poned las botas porque yo creo que es una de las torres más rota del juego dejadme en comentarios que os parece a vosotros aquí a la izquierda os dejo el botón para suscribiros para que no os perdáis nada de todo lo que vamos a ver aquí sobre Tower Defense y a la derecha os dejo la lista de reproducción con todo lo que llevamos ya porque si queréis ser unos cracks en este juego ahí tenéis todo lo que necesitáis saber nos vemos en el próximo vídeo adiós